Las mujeres son mejores. Primeramente, aquí todavía hay mucha gente, demasiada gente, que no quiere estudiar. Terminamos, porque hay que estudiar el bachiller, ni para parar las calles sirve. Segundo, para mejorar la calidad de las mujeres, yo siempre he dicho que a mi familia se lo quitaran, para mí sería mejor. En varias familias, las mujeres tendrían trabajo, porque esa plata, muchas mamás de las cuerdas, las gastas, con un empleo, tienen que como sostener, o se volvió para que muchas mujeres, jóvenes como yo, yo, bueno, lo que yo me decía, ya tengo realmente, se volvieron a los cuispariendo, porque eso hicieron. Eso tienen hijos como a los, por el peso.